Vamos a hablar de otro de los que puede considerarse ganador de la noche, Héctor Caballero. Usted dirá, salió segundo, no es ganador. Sin embargo, puso en juego dos bancas y obtuvo tres bancas, con lo cual el saldo le da evidentemente positivo. La distancia del oficialismo hacia nosotros que nos consolidamos en el segundo puesto, liderando la oposición al oficialismo. La diferencia fue de siete puntos. También queremos remarcar un hecho inédito, varios hechos inéditos sucedieron en esta elección. Yo me voy a referir a alguno de ellos. El 75% de los votantes le dijeron no al actual gobierno municipal, no al oficialismo. Polteo León. ¡Bordé, ole, ole! ¡Bordé, ole, LOL!